El impacto de huracanes de gran intensidad a los asentamientos humanos es cada vez más próximo. Por tal motivo, identificar brechas y oportunidades que permitan incrementar la preparación de la sociedad ante estos desastres naturales está en la mira de los participantes al taller Hábitat de Huracanes SOS. La cita que sesiona en Baracoa es auspiciada por la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre. La razón fundamental, como en todas las mesas redondas que convocamos, es tratar de crear un espacio de concertación y diálogo de entidades y personas valiosas por sus conocimientos que puedan intercambiar sus puntos de vista, no necesariamente opuestos, pero sí diferentes, porque depende mucho de la formación profesional o de la vivencia de cada uno. Especialistas de la vivienda, planificación física, patrimonio, salud pública, defensa civil y profesores universitarios intercambian en el encuentro experiencias tras el paso de Matthew, características climatológicas de Baracoa, la incidencia de eventos naturales a la flora y la fauna y la necesidad de capacitar a la población en términos constructivos. La generalización de las experiencias positivas y también de las negativas en el orden de no repetirlas tiene una extraordinaria importancia. Yo veo en ello la continuación del pensamiento de educación ambiental que está presente en la obra del doctor Antonio Núñez Jiménez y que fue una premisa a lo largo de toda su vida. Para la sesión final del evento, que recuerda el legado del doctor Antonio Núñez Jiménez, se prevé en los paneles paisajismo y arbolado, otra cara de la moneda, más allá de viviendas y otras construcciones, así como áreas protegidas, turismo de naturaleza, morada y actividad agrícola entre el monitoreo y la recuperación. Desde Baracoa, Rolvis Yasser y Leandris Noah, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.